El siguiente poema va dedicado a todas mis grupis y a todos mis grupis. Y se llama Al suculento sucubo, sucumbre, llueve sobre, no hay palabra más erótica que ¡Nunca! Placer, camel, perversa tu sinotaxis en mi ídolo, cuaz, pidiéndote de nuevo tu bis, agra de cimiento proverbial polilabiales, acerva, da, dos dedos, dedos, que me tamborilean cayendo en mis ambajes, gestos nuevos de olvidar, a, dos, a, dos, a, dos, a, dos, a, dos, a, dos, a, dosis de delirio sormonal, escombros de un altar, erigido tan solo a un solo sacrificio, a cualquier dios nos vale, De signado a fondo lo superfluido, sublito, me subrepticio yo y tú te entregas, eterna, interna, entera, sobremojada. Gracias.